¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué les pareció la conferencia? ¿Sí la vieron? ¿No la vieron? Yo aquí la vi, ahora nada más vi la publicación de las cifras. Creo que se está escuchando. Y pues me parece a mí que sigue siendo una gráfica lineal por los que crece. O lo menos es un comportamiento lineal tirando exponencial, pero sigue siendo lineal. Mientras claro, no oculta la información, pero hay que dar un voto de confianza a los gobernadores. Vamos a creer lo que dicen, ¿no? Todo de fuentes oficiales. Si nos ponemos a decir, no, es que no, recuerden no tocarse la cara, no son siempre confiables. Hay que darles este voto de confianza en esta situación. Por ejemplo, aquí me preguntaban por Watts, que ahhh, estos lentes se me caen. No debería usar lentes, ¿verdad? Que si realmente esto sea tan grave como sube en mis medios. Yo desde mi punto de vista les puedo decir que sí puede ser grave cuando empecemos a ver gente que se muere en las calles. Ay, sí, y hay muchos agroquenios diciendo, no, es que se mueren más de hambre, se mueren más por el narco. Pero es que veámoslo así. Si te fueras a morir de hambre por subirte al metro, ay, sí, preocupe, sí. Si te fueron a matar por subirte al metro, ay, sí, preocupe, pero si te va a dar coronavirus por subirte al metro, pues puede ser preocupante. Por eso a lo mejor es que más gente se enoja o se pone histérica. Por ejemplo, les decía yo de los casos, que son 367 casos. Bueno, amigos, decíamos que iban a cerca de 500, pero hoy lo nombrino llegó así. Porque les digo que es una gráfica lineal. Hoy ya fue la Junta del Consejo Técnico Extraordinario. Y bueno, son, obvio, venían medidas básicas que ya siempre, lavarse las manos constantemente. Por ejemplo, si tienes niños, lavar con una solución de cloro al 10%, que si se recuerdan mis videos anteriores, así era, al 10%. O con 10 mililitros, dar 10 mililitros a la tapita, ¿no?, de cloro en el agua para desinfectar las superficies. Estas son medidas muy básicas que podemos llevar todos en casa. Por ejemplo, hoy son las 7.51, te van a acabar la conferencia y vean cómo viene el metro. Viene prácticamente vacío. Para esta hora debería de estar lleno. Mucha gente sí se está tomando el receso en casa, que está bastante bien. Pero otra gente no, como yo, que también salía a trabajar. Pero bueno, esperamos que más adelante nuestros jefes nos digan, si ya no trabajen, estaría bien. Y claro, que nos paguen, no paguen sin trabajar, como si fueran vacaciones, ¿verdad? También tengo aquí otra pregunta que me hacen por Watts, que si es mejor el gel o el jabón. Yo les recomendaría que mejor usen jabón, porque como ya vimos en las conferencias, que el virus tiene una capa de grasa, su capa de protector es de grasa. Si nosotros usamos el gel, no precisamente va a romper esa capa. Pero si usamos el jabón, sí va a romper esa capa provocando que el virus se inactive. Entonces es mejor usar jabón que usar gel. Además ya sabemos que el gel está caro y difícil de conseguir. Es mejor te compras tu jabón sote. Y con ese jabón sote, uno para cada una de las familias que cuesta creo que 10 pesos, 11 o 11 pesos ya muy caro. Y cada quien con su jabón sote, cada vez que lleguen, se lavan. Por ejemplo, si se dan cuenta, ahorita estoy yo sudando. Yo lo que hago es, cuando llego, me lavo toda la cara con jabón. Porque, ok, si me lavo las manos, y ya, así ya me puedo tocar la cara. Pero si mi cara está sucia, pues ya, bueno, me he infectado, por ejemplo, está aquí en la frente, ¿no? Que me caiga el virus. Hay una gente que tosió allá muy lejos y que me caiga y se quede aquí en la frente. Si yo ya me lavé y estoy tranquila y ya me limpio la cara, bueno, me toco la cara, pues ahí, me voy a infectar, ¿no? ¿Qué son las medidas? Bueno, ah, las actividades. Por ejemplo, ya les comentaba, hay una actividad ayer con los niños, dejar de separar los frijoles, de limitar los frijoles. Otra actividad puede ser que se pongan a colorear. No sé, aquí abajo les voy a poner un PDF para que lo puedan imprimir y que lo coloreen. Son de PDF, son de la decedario y tiene un animal o un objeto que corresponde también al color. Eso podrían abusar ellos. Manténganse sanos, tomen vitaminas y los veo en otro video. Manita arriba, chicos. Dislike. Like o dislike, ya saben. Los quiero. ¡Gracias! ¡Gracias!